Muchachos, bienvenidos al primer vídeo que hago en mi nueva casa. Próximamente os mostraré tanto un home tour como evidentemente mis explicaciones y demás en otro vídeo. Pero justamente ha dado la casualidad que en mi ida, venida y regreso... Bueno, han estado pasando cosas. ¡Están pasando cosas! Han estado pasando cosas. Yo dije, chicos, van a haber cambios en FMS de Chile y van a haber cambios en FMS de Argentina. Bueno, habrá que ver finalmente qué pasa. Porque es que Urban Roosters en esta Rememesis están un día que dicen, bueno, vamos a hacer esto. Mañana puede ser que hagamos lo otro. Pero según me despierta, al día siguiente puede que cambie todo y haga otra cosa. Entonces yo dije, el menor peligra en FMS de Chile. Puede ser que finalmente, y creo que se va a dar, ¿no? Porque hoy tengo exclusiva en este estreno de setup, en este estreno de RQ House. O sea, yo no sé hasta qué porcentaje real es esta exclusiva. Porque pueden pasar varias cosas. Y además, Urban Roosters, de un día para otro, pasa esto. No, no, no. Por un lado, el tema del menor. El menor, a priori, yo creo que va a ser, si todo pinta y todo sale, y según mis fuentes, como siempre digo, fuentes confiables de verdad, puede ser que el menor salga finalmente de FMS de Chile. Lo cual me parecería reírse de los chilenos después de haberse reído de los peruanos. Y ya si eso, os vais pasando el menor como si fuera una pelotita hasta que acabe, no sé en qué liga, y os reís de toda la tam, ¿no? Creo que el menor va a ir a Argentina en el lugar, finalmente, de Naista. Yo no sé si le han visto cara de tontos a los chilenos. Por otro lado, puede ser que no, que el menor vaya en el puesto de Mister Ego, porque Mister Ego ha dicho que no va a volver a FMS España. Que le pregunte, dice, lo dudo, estar un año de parón competitivo significa descolgarme en el video actual. O sea, quiere decir que no va a estar en FMS Argentina. O sea, Mister Ego de manera indirecta acaba de decir que va a estar un año de parón, por ende que no va a estar en el circuito competitivo. Entonces, claro, yo digo, pues bueno, pues se va Mister Ego, entra el menor y a Chile invitan uno de Chile. O vete tú a saber, ¿no? Pero yo creo que realmente no, que van a hacer el cambio del menor por Naista y además, que es que esto no me lo creo. Mira que he estado preguntándolo 25 veces. De verdad, esto es en serio, no puede ser, que es que no me lo creo, que no puede ser. Después de todo el quilombo, que no, hombre, va, que no, que no, que no. Y R, que re, que sí, que tal, que incluso ya ha hablado como el papá de Mecha que dijo algo. Miren, chicos, no, hay anuncio Mister Ego que se baja y ahora quién vendrá. Ah, yo no puedo, no tengo calendario y además no tengo rivales y no tengo, creo que neuronas, tiempo. Ah, ya sé, como rompo las bolas con los puntitos. No, U, y encima en el grupo de Larry Sinaista. Bueno, está bien. Yo, o sea, si os digo ahora mismo, si después de todo el quilombo, después de haberse tirado beef, después de que no, la culpa es de esto. No, porque os voy a demandar por desvelar mi caché, después de dejar en la estacada a uno de sus representados y tal. ¿Cómo te digo yo y cómo le digo yo a la audiencia que en el lugar de Mister Ego va a entrar Papo? O sea, ¿cómo queréis yo que le comunique a la gente que ahora mismo Papo, no sé si se ha bajado los pantalones él o Urban Roosters o al final ha llegado un acuerdo que era intermedio de caché, de salario? Es que yo no me la creo. O sea, yo estoy dando una información ahora mismo que de verdad me cuesta creerme, pero porque es que lo veo totalmente inviable. Pero es que me han insistido mucho en ese sentido de que es Papo, 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 que es Papo. Y yo que no, que no, que no, que no, que no puede ser. Por mera lógica. No es posible. No es posible. Lo cual, o sea, le dejaría en una posición a Papo, después de haber bardeado a Urban, después de que Nacho no prosiga por parte de responsabilidad suya, por no decir prácticamente en su máxima responsabilidad, se vienen cambios. Recuerden, FMS Chile está a la vuelta de la esquina, es este fin de semana. Lo del menor, o se hace ya de ya, que siga ahí en el aire, como digo, porque Urban hoy dice sí y mañana que no, y al día siguiente XD, están improvisando mucho sobre la marcha, siguen improvisando y todavía hay cambios. Es más, Mister Ego está confirmado que no sirve. Ahora, la cuestión es, ¿qué viene, Mister Ego en el puesto de, o sea, viene el menor en el puesto de Mister Ego y entra alguien en Chile? ¿Hacen el menor por Naista y además en el puesto de Mister Ego entra Papo? ¿Qué va a ser de Mister Ego? ¿Se va a ir a organizar única y exclusivamente Dem y ahí, no sé, si alguna Noite Meiga, alguna organización de calle, seguirá bajando al parque, haciendo algún evento de show y tal, típico de organizado por ayuntamientos y demás, pero, o sea, realmente no va a estar en FMS, a Caribe no puede volver. O sea, Mister Ego ha pasado de defender a FMS España a irse a FMS Caribe, hacer el draft o hacer el traspaso a FMS Argentina a no seguir en FMS Argentina. Yo tenía dudas en su momento por Detoque, fijaos lo que os digo. Yo digo, Deto, no sé, con la Liga Basuca, tal, esto, lo otro, pero parece ser que finalmente Deto sigue, que Mister Ego se baja, que el menor puede que vaya a Argentina, que en su lugar vaya Naista y que Papo entre en el puesto de Mister Ego, pues así está el freestyle. Un día dijo RQ que se iba y de repente, pues... Así es la vida. Así que nada, muchachos, y esta es exclusiva, que es que yo no sé si confirmarla, desmentirla o qué hacer, porque yo realmente a mí me preguntas y es que no me lo termino de creer. Sé que es una buena fuente, ¿eh? A mí si me preguntas, puede ser. Voy a dejarlo en un puede ser, no me quiero pillar los dedos. Y además es que como Urban Rooster cambia tanto de opinión, puede ser que estén a nada de firmar con Papo o hayan firmado o vete tú a saberlo. O sea, es que esa info la desconozco. Como tal, lo único que os puedo decir y os confirmo 100% es que va a haber cambios como os dije ya hace unas semanas, que se vienen cosas, se vienen traspasos y que Mister Ego se caiga o se vaya por mutuo propio o por acuerdo mutuo de ambas partes, tanto de Urban como de él mismo, pues demuestra, denota que, obvio, va a haber movimientos. Lo cual también me parece poco profesional después de tantas y tantas y tantas improvisaciones que, una más, ¿no? RQ invitará a Pepe Grillo y a FMS Chile. Le adelanto algo en una entrevista que le hicieron cuando fue a la Nacional de Repugn Chile. Ojo, pues puede ser entonces. Pues a lo mejor no entra Papo en esa ecuación. Es que yo lo de Papo no termino de creérmelo, tío. O sea, quiero creérmelo por el bien del freestyle, pero a su vez me parece muy complicado. Y creo que Papo no tiene ni necesidad, ¿no? De como bajar al fango, por así decirlo. Y que puede ser que ese hueco, como os decía, que es una de las posibilidades de que Mister Ego se baja, va al menor y entra Pepe Grillo en FMS Chile. Y es una manera de contentar al público chileno porque les estás quitando como a un baluarte chileno y les dejas a un Pepe Grillo, que bueno, ni tan mal, ¿no? Que no está mal, pero oye, tranquilo al menor y te dejan un Pepe Grillo. No está mal, ¿no? Pero evidentemente nada va a paliar a la pérdida del menor. Así que nada, muchachos, esa es la exclusiva en mi retiro y en mi regreso. Un saludo, vénganse a Twitch. Tenemos logo nuevo, tenemos setup nuevo. Mañana streaming a partir de las 6 de la tarde con Freestylers. Aquí, ya saben, muchachos. ¡Hola! Mañana, 6 de la tarde, ahora España. Fabiuki, Nacho Argentino, Ortega, aquí conmigo, ¿ok? Estaremos hablando, estaremos haciendo freestyle, haciendo todo un poco. Así que ya tu chabelita. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tener un problema en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide, Rodrigo Quesada. ¡Pa! Dios, ahora no llego, chat. ¡Ja, ja, ja!